¡Hola, hola amigos de Telenovelas Perú! Otra semana más con la editorial de La N. Pero como siempre, antes de comenzar con nuestro programa, les pedimos nos dejen un like y se suscriban al canal, porque de esa manera nos ayudan a seguir generando contenido entretenido acerca de nuestra televisión. Ahora, comenzamos. Pues la competencia que se viene dando entre las producciones de Latina y América va viento en popa y se viene generando la famosa guerra de telenovelas entre las producciones de América Televisión y Latina Televisión. En el caso de, perdóname, la telenovela del barrio Producciones para América Televisión se mantiene adelante promediando 14,4 puntos, mientras la telenovela familiar de Latina Papá en Apuros se mantiene firme con un 9,2 puntos porcentuales. Tanto del lado del barrio Producciones como del lado de Latina Media consideran que la competencia es sana y es muy buena porque esto genera fuentes de trabajo tanto para actores, técnicos y productores. Por nuestra parte, nosotros seguiremos analizando, viendo los pros y los contras de cada una de estas producciones nacionales que vienen capturando la atención de la teleaudiencia en nuestro país. Nosotros nos vemos la próxima semana con más del Editorial de la N. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Como siempre, si te gustó nuestro programa, suscríbete al canal, dale like y compártelo. De esa manera nos seguirán ayudando a generar contenido entretenido acerca de nuestra televisión y nuestras producciones. Nos vemos la próxima semana con más del Editorial de la N aquí en Telenovelas Perú. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.